¿Qué tal? Amigos, vamos a compartirles Algo, vamos a comentar algo del libro El tuétano de nuestros huesos de Armando Alanis Pulido Y vamos a comenzar un poco por hablar de Armando Aquí en la solapa De este libro publicado en Vasco Roto Ediciones Madrid, España 2022 La Semblanza Dice Armando Alanis Pulido Monterrey, Nuevo León, México, 1969 La foto que acompaña esta edición Es de un fotógrafo de escritores Se llama Javier Narváez Estrada Bueno, dice Armando Alanis Pulido, Monterrey, Nuevo León, México, 1969 Ha publicado 30 libros de poesía Tres de ellos en ediciones bilingües Dos al francés y uno al portugués En 2016, Editorial Planeta publicó su poemario Balacera en el sello Tusquets Ha obtenido el Premio Nacional de Poesía Experimental con el libro Nada que ocultar Y el Internacional Nicolás Guillén con el libro Tu respiración es el asunto Ha sido reconocido con el Premio a las Artes de la Universidad Autónoma de Nuevo León en el 2005 En el 2010 con la medalla al mérito cívico Diego Montemayor Y con la poesía Estado de Nuevo León Aparece incluido en la Antología General de la Poesía Mexicana que compiló Juan Domingo Arguelles Es fundador del proyecto Acción Poética que lleva a la poesía a espacios urbanos En una especie de grafite poético y que se ha replicado en más de 40 países Bueno, pues esto es quizás lo que más ha dado a conocer Armando Más allá de las fronteras de México Es ese movimiento Acción Poética Que todos casi seguramente hemos visto en alguna pared de la ciudad en que habitamos Bien, voy a concluir con lo que dice la contraportada Y que generalmente es una reseña O un comentario sobre el libro Y en este caso dice lo siguiente Desde las profundidades de una poesía coloquial Armando Alanis Pulido nos entrega un mapa profundo De lo que es México en la actualidad Personificado a través del maíz De acuerdo al mito La mujer y el hombre nacen del maíz El dios creador Quetzalcóatl no solo les crea Sino también les muestra cuál es el alimento espiritual El poeta indaga en mitos, ritos, identidades Y rindo homenaje a Juan Rufo y su Pedro Páramo A su forma de permitir reconocernos en el habla del indígena En su amor por la tierra, por la naturaleza, por los ancianos De donde emana su espiritualidad Este poemario se percibe como homenaje a nuestro país A la planta que nos alimenta La que abre y prepara el camino Sin embargo, como toda poesía También nos muestra su universalidad Los mitos de la creación Enseñen algo que es de todos y para todos Pues poseen la facultad de mostrar Que estamos en este mundo Para humanizar nuestro saber Para oírnos los unos a los otros Sin importar género o color El maíz amarillo, rojo, azul, verde Geografía abriéndonos las puertas A la diversidad Bueno, eso es, digamos, lo que hay en la reseña Y luego abajo dice En negritas Esto porque es un poco extraño Pero bueno Ahí está una especie de epígrafe que dice Los seres humanos tendríamos que ser como las abejas Eclécticas y libars de flor en flor Y esta es una frase de Antonio Caso Y enseguida dice Humanista del Ateneo de la Juventud Cuyo obra establece las bases De nuestra cultura contemporánea También pertenecieron a este Alfonso Reyes Pedro Enrique Sureña Roberto Arguelles Bringas Julio Torri Y José Vasconcelos Entre otros Bien Pues esto ya No sé si tendría que haber ido Al inicio de la reseña En fin No sé quién le ha hecho el comentario Según de la editorial Pero bueno Ahí se habla un poco De lo que implica Este La poesía El ejercicio poético Que hace Armando En este libro A mí lo que me suscita Lo que me produce Su lectura Es una especie de eco Efectivamente A través de lo coloquial Y del habla Pues ya no tan coloquial Sino popular Que hay en la provincia de México Y que Armando Recrea poéticamente Pero bueno Vamos a seguir compartiéndoles Poemas de este libro Gracias por leer Gracias por Si no se han suscrito Por suscribirse A la Juelota Ilustrado Y por compartir Nuestro canal Gracias México 2024